Vecinos de Caurimare denuncian construcción en una de sus calles. Caracas, un grupo de 15 vecinos de la urbanización Caurimare, del municipio Baruta del estado Miranda. Denunciaron este viernes 10 de marzo la ampliación y remodelación de una vivienda que no cumple con las reglas del sector. Situación que afecta a los residentes cercanos del recinto porque la construcción les resta iluminación y ventilación. Una de las vecinas afectadas, quien prefirió no identificarse, comentó al pitazo que la quinta señalada de incumplir con las ordenanzas se identifica como Itamaraty en la calle AC. Detalló que la edificación tiene una amplitud de tres parcelas, pero pese a eso el nuevo dueño, quien se presentó como Luis Alberto, y su equipo de arquitectos decidieron llevar la edificación hasta los retiros con algunas de las casas vecinas. Me desperté y tenía a cinco personas prácticamente en el muro de mi casa, midiendo por qué van a ampliar. Es la impresión que se llevó una de las afectadas y que compartió este viernes con los otros residentes del lugar. Los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades municipales y una comisión de la Alcaldía de Baruta junto a funcionarios del Departamento de Ingeniería Municipal se acercó al sitio para constatar las medidas de la construcción e incluso decidieron paralizar la obra debido a que no cuenta con la permisología requerida para este tipo de edificaciones. Para tranquilidad de ustedes la obra está paralizada hasta que ellos se pongan a derecho. Ya queda de parte de nosotros verificar. Aunque efectivamente la obra está fuera de todas las variables e incluso tienen muros que pasan las alturas. Dijo uno de los técnicos de la comisión tras la inspección del lugar. Otra de las habitantes del lugar denunció también la tala ilegal de algunos árboles que se encontraban en las cercanías. Como apamates, caobas y uno de mango, los cuales fueron reemplazados por palmeras. Los vecinos recalcan que según las ordenanzas municipales está prohibido construir en los retiros de las casas. Y por ello, se debe dejar un espacio de 3 metros entre la vivienda y el muro que sirve de lindero con la otra vivienda que limita su propiedad. Norma que con la Quinta Itamarati no se cumple. Los residentes de Caurimare aseguraron que se encuentran preocupados por este tipo de construcciones que cada día se vuelven más frecuentes y advirtieron que este tipo de trabajos representan un abuso puesto que no cumplen con las medidas establecidas en las ordenanzas. Las otras quintas que también poseen construcciones fuera de las ordenanzas son Carim en la calle Agdos y Cajumar en la avenida Seque y respeta a la Quinta Alegría. El propietario de Itamarati, Luis Alberto, señaló que su intención no es dañar el urbanismo sino contribuir para que el urbanismo suba de valor. También cuestionó que a él se le pongan trabas para construir su vivienda mientras que otros residentes no han cumplido con las ordenanzas. Vamos a irnos casa por casa porque hay otras que están pegadas. Entonces no se la apliquen a una. Dijo el dueño de la propiedad denunciada. La comisión de la alcaldía de Baruta indicó que este dueño, Luis Alberto, aún no ha solicitado los permisos para la remodelación puesto que se encuentran formulando la solicitud que va acompañada de ciertos recaudos. Tienen todo preparado para hacer la solicitud, dijo otro de los funcionarios de la alcaldía. Caterine Donagran Caracas Caterine Donagran Caracas Caterine Donagran Caracas